¡Suscríbete! 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 ¡Nuestra iniciativa va en aumento! ¡Radoblad los esfuerzos! ¡Esto aún no está decidido! ¡Multiples aviones espía hostiles detectados! ¡Hemos perdido la zona! ¡Retirada! Múltiples aviones espía hostiles detectados Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen Vamos a tomar la zona Atrincheraos, esperad resistencia El enemigo lanza un ataque con napalm Avión espía enemigo Paciente de ayuda enemigo encima Un ataque enemigo ha destruido tu mina de proximidad Paciente de ayuda enemigo en camino Iniciativa en aumento, tomad esas zonas El objetivo está asegurado Seguid presionando, obligadlos a retroceder Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona Nuestra iniciativa va en aumento ¡Vamos! υπο Escribete ¡Vamos! j'sgos ¡Suscríbete al canal!